12.58 minutos, vamos de inmediato al Estado Anzuate, que en el municipio Freitis ya se desarrolla un acto cívico-militar en conmemoración de la batalla de Urica, además de una sesión especial con el Consejo Legislativo. Vamos a escuchar palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, escuchemos. Hace dos años sería, dos años, sí, en los 200 años. La derecha vino para acá para hacer turismo, pues, para hacer turismo, pero de sentir este tipo de actos, de recordar las fechas de la patria, no. No, eso no hace falta, eso no es, no rinde beneficios políticos. Nosotros, en verdad, a lo mejor somos unos tontos, pero nosotros nos llenamos de fuerza y del espíritu de Pedro Sarasa, y nos llenamos del espíritu de las mujeres y hombres que lucharon aquí, en estas tierras. Y eso nos da fuerza, señores de la amargura, para seguir luchando y para enfrentarlos ustedes en el terreno que ustedes quieran. Ojalá, 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 surgiera de ustedes alguien con el liderazgo de Bobes, no lo tienen. Son unos bobos, será. No tienen alguien con el liderazgo de Bobes que dé la cara, que afronte y que asuma la responsabilidad, pero tengan la seguridad, señores, de la amargura. Yo, en caso negado, que surja un Bobes, le aseguro que saldrán millones de Pedro Sarasa dispuestos a darle la batalla donde ustedes quieran. Dispuestos a darle la batalla donde ustedes quieran. Mujeres y hombres de esta patria, que han sabido luchar. Y hoy, nosotros seguimos en esa batalla, en esa batalla de Urica, en esa batalla de Carabobo, porque al final la tarea es la misma, es la independencia. La hemos conquistado a medias, y ellos no la aceptan y van a seguir peleando porque no haya independencia. Ellos van a seguir conspirando contra la patria. Hoy, nosotros estamos obligados, así como lo hizo Pedro Sarasa hace 202 años, a acabar con la bobera. Que se acabe la bobera hoy, en el 2016, aquí. Que seamos nosotros capaces de acabar la bobera, para que Venezuela sea un país libre, soberano, independiente, para todos los niños y niñas de esta patria. Para que aquí haya futuro y haya paz. Nos amenaza y nos sigue amenazando la derecha. Y nos insulta todos los días, nos dan un plazo. Ahora el plazo es hasta mañana. Hasta mañana. Ahora, aprovechan hoy de hacer de todo. Porque hasta mañana tenemos nosotros plazo con ellos. Hasta mañana, 6 de diciembre. Por ahí andan diciendo que el gobierno y que va a quitar internet, que va a quitar... No, vale, nosotros no somos así. Esos son ustedes que son así. Nosotros siempre vamos de frente. Siempre vamos en combate claro, transparente. Y vamos en combate claro y transparente. Porque tenemos la razón. Tenemos la razón de lo que estamos haciendo. Entonces mañana, supuestamente, corresponde una instancia de la mesa de diálogo. Una instancia que ya la derecha ha anunciado que si mañana no se han cumplido sus exigencias de papi y mami, ellos no se van a sentar. Nosotros no nos vamos a levantar. Porque nosotros estamos allí defendiendo la verdad. Nuestra verdad, la verdad de un pueblo. De un pueblo de verdad, no de un pueblo ese que ellos inventan. Y ellos, probablemente, probablemente, a estas alturas, a esta hora, una y tres minutos, ya han decidido que no se van a sentar. Y desde aquí nosotros, porque andan hablando que el Vaticano, que el Papa, mandó una carta. El Papa no ha mandado ninguna carta, para que lo sepan. Quien mandó una carta fue el señor Prieto Parolín. Falta de respeto. Irresponsable. Creer que desde el Vaticano van a tutelar a Venezuela. No, señor Parolín, usted está equivocado. Cuando nosotros decimos que somos libres, que somos soberanos, es porque somos libres y soberanos absolutamente. Absolutamente. Y no aceptamos tutelaje de nadie. De nadie. De nadie. Asumiendo las posiciones de la derecha venezolana. Ese no es el Vaticano, es el señor Prieto Parolín. Que fue enuncio aquí en Venezuela. Y tenía reuniones frecuentes. Reuniones frecuentes con la derecha venezolana. Ahora exige que se reconozca la Asamblea Nacional. Nosotros exigimos que la Asamblea Nacional reconozca al Tribunal Supremo de Justicia y cese el desacato. Sobre las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. No basta decir, están desincorporados los diputados. No. No, no, no. Eso no es así. Eso no es así. Porque eso es una actitud tramposa. Es una actitud adeco, copellana, tramposa. Y sus derivados. No, vamos a mandar una cartica y listo. No. Esos señores y señoras fueron juramentados ante la plenaria de la Asamblea. La Junta Directiva de la Asamblea los juramentó. ¿Qué es lo que opera? ¿Qué es lo que debe hacerse ahí? Esa misma Junta Directiva en plenaria, en plenaria, debe anular absolutamente el acto de juramentación de esos diputados, en plenaria de la Junta Directiva. No es un papelito. Porque yo les voy a poner un mal ejemplo. Yo soy diputado. Actualmente. Yo puedo decir que estoy desincorporado de la Asamblea porque yo no voy a la Asamblea. Va mi suplente. El hermano Uribe Guevara. Camarada. ¿Pero yo he dejado de ser diputado? No. Eso es lo que quieren hacer ellos. Están desincorporados pero siguen siendo diputados. No, compadre. Asuman su responsabilidad. Nosotros no liberamos personas detenidas porque eso no nos corresponde a nosotros. Eso le corresponde a los tribunales de este país. No son presos de nosotros. No son presos del gobierno. Le corresponde a los tribunales. ¿Y qué vamos nosotros a hacer? ¿A liberar a alguien que planificó la muerte de 43 personas y pasándole por encima el resto de los poderes? ¿Con qué cara nosotros vamos a ver a los familiares de las víctimas de esas 43 personas? ¿Qué les vamos a decir? No, porque los niños de papi y mami quieren comerse sus hallacas en la casa y quieren ir para Disneylandia y no sé qué cosa en diciembre y necesitamos sacarlos. No vale, no puede ser así. No, no, no. Seamos total y absolutamente irreductibles en nuestra posición revolucionaria. Que no sean capaces ellos de encontrar fisuras. Pero no es así que vamos a conseguir la paz de este país. No es perdonando o haciendo cambalaches por asesinos que nosotros vamos a conseguir la paz de este país. La paz de este país se conseguirá con justicia plena. Cuando haya justicia, aquí habrá paz, si no, no va a haber paz. No va a haber paz. Porque si por ellos fueran, si por ellos fueran, nosotros seríamos culpables de todo. De todo, yo tendría, qué sé yo, como 50 cadenas perpetuas, pues. Por lo menos. Dios me cuide. Pero si por ellos fuese, sería así. Ellos son jueces, fiscales, testigos, jurados y son los que ponen la condena, nos ponen la condena. A nosotros. Cuando ellos cometen sus delitos, son perseguidos políticos, pobrecito. Pobrecito. Es total y absolutamente inaceptable la posición de la derecha venezolana. Si se quieren levantar de la mesa de diálogo, háganlo. Háganlo. Ese es el problema de ustedes. Nosotros nos vamos a quedar sentaditos ahí. El Vaticano no es ningún intermediario. El Vaticano no es ningún mediador. El Vaticano está ahí como invitado, un facilitador. No tiene ningún derecho a veto, ni a hacer propuestas, ni a tratar de inclinar hacia el sector A o B su posición. Debería ser total y absolutamente objetivo. Oye, Prieto Parolín. Él estuvo aquí, pasó como dos años militando con la escualidez. No nos extraña para nada la actitud de él. Era un militante. Iba a las reuniones de la derecha venezolana aquí, ese señor. Cuando fue anuncio. No nos podemos esperar otra cosa. De su posición, de odio hacia este país. No sé por qué nos odia, señor Prieto Parolín. Aquí hay católicos también en este país que son chavistas. Entiéndalo. Entiéndalo. No todos los católicos son escuálidos. Por favor, levanten la mano los católicos, las católicas que están aquí. Meta la cámara ahí, por favor. Mira, meta la cámara a la gente, por favor. Que se vea la cámara, las manos, las manos arriba. Mire, Prieto Parolín, toda esta gente es católica. Y es chavista, además, ¿ves? Y es revolucionaria, no se burle de ellos. Respete. Respete que nosotros no nos metemos allá en el Vaticano, las cosas internas que pasan allá. No nos metemos con los padres acusados de pedofilia. Son ustedes los que tienen que arreglar eso. No nos meten en los asuntos internos de los venezolanos. Que los venezolanos arreglamos nuestros asuntos internos. Respeten. Para que los respeten. Si ustedes no nos respetan, nosotros exigimos respeto y vamos a lograr que nos respeten. Porque nuestra voz se va a escuchar donde tenga que escucharse, con la fuerza que debe escucharse. No podemos permitirlo. ¿Querás qué vergüenza sentiría un Pedro Sarasa con venezolanos guavineando en estas situaciones? Bueno, con la actitud de esa derecha, Bobes estaba decidido a ser el amo de Venezuela, el caudillo. Y nosotros estábamos decididos a ser libres. Hoy, qué pena le daría a Pedro Sarasa que uno de nosotros esté dudando en defender la patria. Qué pena le daría. Ahora, nosotros estamos, tenemos una obligación en este momento, hermanos, hermanas. Un compromiso. Si nosotros no lo hacemos ahorita, le estaremos obligando a nuestros hijos, a nuestros nietos que lo hagan ellos. Y sería muy egoísta, ¿vale? Muy, pero muy egoísta. Que nosotros dejáramos a nuestros nietos y a nuestros hijos hacer la batalla y dar la pelea que debemos dar nosotros en este momento. Es ahora que tenemos que hacerlo. Te importa, ya nosotros vivimos, hemos vivido bastante. Muchísimos hemos vivido. En la guerra de la independencia, para que pasara a llegar alguien a los 60 años, eso era como se llama un... Casi que un récord. Muy pocos había que llegaban a los 60 años. Y entregaron su vida a muchos jovencitos. Anzuategui, ¿cuántos años vivió? 29 años apenas. No llegó a cumplir 30 años. Anzuategui. Fue grande, fue Anzuategui, apenas con 29 años. Todo lo que hizo. Una de la tarde, 11 minutos. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Diosdado Cabello en el Estado de Anzuategui. Y vamos de inmediato a información que se genera en la ciudad capital, Palacio de Miraflores, Javier Nichirino. Nosotros desarrollamos un acto cívico-militar en conmemoración de la batalla de Urica, además de una sesión especial del Consejo Legislativo. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela toma la palabra. Vamos a escuchar. Buenas tardes a Urica, buenas tardes al Estado de Anzuategui. Buenas tardes a nuestro querido compañero gobernador Nelson Moreno, alcalde Daniel Aro, a todos los alcaldes del Estado de Anzuategui, a nuestro hermano Rivero Marcano y a todos los mayores generales y a todos los compañeros del alto mando de la red y de acá del Estado de Oriente. A todas y a todos, concejales, diputados, al Consejo Legislativo, gracias por la invitación. A los anzuateguienses y a las mujeres de Anzuategui, a los estudiantes, a los jóvenes, a los muchachos, a las muchachas, a los partidos del gran polo patriótico, a los organismos del Estado aquí presentes, a PDVSA, a la JPSUV. Quiero agradecerles pues esta invitación. Y en verdad, a mí me gusta venir para acá porque esto está fresquito, ¿verdad? La vez pasada trajimos para acá a los amargados de la asamblea y tuvimos que llevar un poco para el hospital porque se deshidrataron. Y así quieren ganar una batalla, ¿no? Y tenían esa cara larguísima porque no había whisky, ellos pensaron que había whisky, no. Lo que hay es patria, patria, patria y más patria. Quiero desde aquí, hoy 5 de diciembre, 45 meses de la partida de nuestro querido comandante Hugo Chávez. Y ahora acompañado de la mano del comandante Fidel Castro, revolucionario, líder de revoluciones en el mundo, ejemplo para los pueblos libres del mundo, patrimonio, patrimonio histórico de los pueblos libres del mundo, Fidel Castro. Nos ha dejado el comandante Fidel, pero sabemos que su legado, todas sus enseñanzas, el amor que siempre sintió por el comandante Hugo Chávez, no los mantiene frescos en nuestra memoria y en nuestros corazones. Yo quiero desde aquí, desde Urica, antes de comenzar a hablar, darle un minuto de aplauso al comandante Fidel Castro y al comandante Hugo Chávez, héroes de las revoluciones latinoamericanas y caribeñas y revoluciones del mundo. Comencemos. Minuto de aplauso fuerte, camarada. Gracias. 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 Que viva Chávez, que viva Fidel, que viva Bolívar, que viva Ansuátegui, que viva Maduro, que viva la patria. Sentémoslo por favor. Quiero poner una nota de protesta formal. Porque yo que soy orador de orden, yo no soy ni orador ni de orden. Ninguna de las dos cosas. Solo me siento feliz de estar acá con la gente del estado de Ansuátegui, aquí en Urica, cerquita de nuestra tierra, de nuestro pueblo, cerquita de nuestro terruño. Y desde aquí, mi mamá decía, aquí está mi tía Luisa, bendición de mi tía. Mi mamá decía que ella era de los rondones de Urica. Cuando se metían con ella, mira que yo soy de los rondones de Urica. Somos de los rondones de Urica, pues. ¿Ah? Somos de los rondones de Urica. Y aquí hay parte de la historia. Parte de la historia de nuestra patria. Si no hubiese habido Urica, probablemente no hubiese habido Carabobo. Porque aquí se enfrentaron, o se enfrentó, a un guerrero. Un guerrero que la historia también se ha encargado de convertirlo en una fiera, ¿no? Y en verdad era parte de, en su interior, era una fiera. Golpeado por la vida, José Tomás Bobes. Pudo haber sido un soldado patriota. Pudo haber sido un soldado patriota. Nosotros no lo aceptamos como soldado patriota. Tampoco fue un soldado realista. Porque hay gente que, que habla por ahí que él era un soldado realista. No, no, no. Él no era un soldado realista. Era un soldado alzado, rebelde, independiente. Y manifestó, creo, dice, Uslar. Uslar no Arturo, Uslar Priete, sino el hermano. Creo que es el hermano, Juan Uslar, ¿no? Dice que es la primera manifestación de una verdadera guerra popular. De la lucha de clases, de su momento. Y la representaba José Tomás Bobes con su bobera. Su bobera, los soldados que andaban con él. El pueblo que andaba con él. El pueblo oprimido, el pueblo perseguido. El pueblo que no tenía absolutamente nada. Se sumó a Bobes bajo las premisas. Y ahí comenzaba un poco a tergiversarse. Y a tergiversarse no pues a cambiarse. Lo que debía haber sido un ejército libre. A pelear por lo que conquistaran, por lo que lucharan. Así fue enamorando a mucha gente. Y aquí había más de 7 mil soldados de... De Bobes. Más de 7 mil sumados a lo largo de combates y combates. Y crecía la fama de Bobes como un sanguinario, pero como un guerrero también. Un guerrero. Imagínense o imaginemos nosotros a Bolívar y a Bobes juntos con Páez. No hubiese habido necesidad de batalla de Carabobos. Los españoles se hubiesen ido aquí mucho antes. Muchísimo antes. Muchísimo antes. Lo hubiésemos acabado antes y echado de Venezuela. Pero no fue así. No fue así. La historia colocó a Bobes allá al frente. Y lo llevó a combatir al propio Bolívar. Y Bolívar, inclusive, sabiendo... Recuerden que Bolívar venía desde Caracas, ¿no? En la expedición de Oriente. Bobes entró a Barcelona. Como hacían antes. Y triunfó. Y se rindió la plaza. Y le hicieron una... ¿Cómo se llama? Un... Un homenaje en un sitio. Y luego de ese homenaje que le tocaron música y no sé qué cosa. Mandó a fusilar y a pasar por las armas a todos los músicos. Y así lo hizo en Caracas. Y Bolívar se persuadió, ¿no? Obligó a su hermana María Antonia que se fuese de Caracas. Ella decía que iba a convencer a Bobes. Mentira, que no iba a convencer nada. La obligó y la montaron en un barco y la sacaron. La sacaron. Y Bolívar, quizás conociendo la conformación de ese ejército, Bolívar nunca lo enfrentó. Personalmente. Nunca lo enfrentó. Sin embargo, Bobes sí sabía que para ser el jefe tenía que derrotar a Bolívar. Y lo andaba buscando para ver si lo conseguía. A ver dónde lo encontraba y dónde lo acababa, dónde lo derrotaba. Pero bueno, ahí se apareció nada más y nada menos que el general Pedro Sarasa. Aquí en Urica. Y aquí en Urica se acabó la bobera. Y aquí en Urica no se rompió la Sarasa. Aquí en Urica el lanzazo llevó al fin de Bobes. Y no es correcto. Era la historia, pues. O es la historia. Bobes se había llevado por delante ya a siete ejércitos. Era un guerrero el tipo. Donde aprendió, nadie sabe dónde aprendió. Lo que sí tenía era mucha rabia por dentro. Y la rabia a veces es como el amor, ¿no? Da mucha fuerza para luchar. Mucha rabia. Dicen que inclusive cuando detuvieron... Cuando llegó Morales a Huarico. Hay una parte de la historia por ahí. Bobes estaba preso. Bobes estaba preso. Todos los que estaban afuera custodiando fueron hechos prisioneros. Y Bobes era uno de los presos supuestamente por robar ganado. Y lo habían maltratado estando preso. Pues es parte de las historias que cuentan, ¿no? Y eso hizo que un hombre extremadamente valiente, arriesgado, audaz, confrontara y diezmara a nuestro ejército libertador, al ejército patriota. Lo puso en jaque. Y nosotros tenemos que agradecerle a Pedro Sarasa y a su valentía y a los hombres y mujeres que lucharon aquí en estas tierras. Debemos agradecerle que ese fue un punto de inflexión en una curva que llevaba, bueno, a un final al ejército patriota. Un punto de inflexión y disparó nuevamente las fuerzas patriotas. Gracias a Pedro Sarasa. Gracias a la lanza inmortal de Pedro Sarasa. Y hoy Venezuela, nuestro país, está amenazada. Ojalá fuera por gente como Bobes. Ojalá fuera por gente como Bobes. Los enfrentaríamos como los enfrentó Pedro Sarasa. No son ni siquiera como Bobes. Yo decía en estos días en Santana de Trujillo, con motivo de... No, Santana de Trujillo, de Trujillo. Con motivo del aniversario del tratado de armisticio y del tratado de regularización de la guerra. Firmado por Bolívar y por Morillo, allá en Santana. Yo decía que nos había salido mejor Morillo a nosotros que los escuálidos de ahora. Porque Morillo era un guerrero, un soldado con dignidad, con prestigio y tenía palabra. Y tenía palabra. Y cuando vio frente a él a un señor como el libertador Simón Bolívar, se dio cuenta que estaba delante de un hombre que comandaba un ejército que había decidido ser libre. Y aceptó lo que estaba escrito ahí. Y seis meses después, porque eso fue en 1820, noviembre. Y el 24 de junio, carabobo, el de la historia. Seis meses después, siete meses después, el genio de Bolívar derrotó a las fuerzas imperiales. Pero decía eso porque ojalá la derecha fuese como Bobes. Que uno supiera que son guerreros o guerreras. No, 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 no. Esos son como los muchachos que arman rollo en la escuela para que el hermano mayor salga a defenderlo. Salga a defenderlo. No ve cómo se fueron ayer para el Vaticano y allá se encadenaron. La cadena y que es Gucci la que estaban usando. En verdad, después de 43 muertos, te vas a ir para el Vaticano a decirle al Papa que interceda por la libertad de alguien que mató a 43 personas. Hace falta Bobes, ahí en la derecha, que asuma su responsabilidad. No hay un Bobes en la derecha que asuma la responsabilidad y que dé la cara en batalla por esa derecha. Ahí es cobardes que se disfrazan de cualquier cosa, menos de patriotas. Esa gente que hoy tenemos nosotros como adversarios, como oposición en Venezuela, no les importa absolutamente nada. Absolutamente nada. Esa derecha hace fiesta si el petróleo baja. Si el precio del petróleo baja. Arman una fiesta. Esa derecha hace fiesta si se muere Fidel Castro, un ser humano. Porque no tuvieron argumentos, ni tienen argumentos, ni tendrán jamás argumentos para vencer a Fidel Castro. Y se alegran y hacen fiesta cuando murió el comandante Hugo Chávez. Esa derecha, esa derecha hace fiesta si unos supuestos marcadores del dólar lo llevan a 10 mil bolívares por dólar. Ellos hacen fiesta. Esa derecha hace fiesta si aquí no hay Navidad. Ahí andan como los animalitos verdes estos, los gringos, haciendo cualquier cosa para que no haya Navidad. Hoy le cayeron hasta al anuncio apostólico allá en Caracas. Es verdaderamente lamentable la oposición que tenemos nosotros en Venezuela. No han podido, no han podido, ni podrán con la revolución bolivariana. No han podido, ni podrán con la revolución bolivariana. Ellos se valen de cualquier argumento. Desafortunadamente para ellos ahorita Estados Unidos está en un proceso de transición. Y no tienen quien les responda el teléfono allá. Están ocupados de sus asuntos internos. Trump a veces lo dejan ser presidente y los demócratas a veces le quitan la presidencia a Trump. Entre ellos haciéndose trampas ahí para ver quién queda de presidente. No les pueden atender la llamada a quienes han demostrado una total y absoluta ineptitud. Tanto que los han mandado a estudiar, les han dado plata, les han dado cursos. A gente tan inteligente como ellos. Y tienen 18 años tratando de sacar unos brutos como nosotros y no nos van a poder sacar del gobierno. Ni nos van a poder sacar de aquí. Gente tan inteligente como ellos. Gente tan inteligente como ellos. Esperando que el imperialismo levante su voz y comiencen las condenas. Haciendo fiestas a esa derecha porque en Mercosur unos presidentes que vienen casi todos de procesos dudosos. Como por ejemplo el presidente de Brasil, golpe de estado a la presidenta Dilma. O el presidente Macri, que ahí está y tiene ese pueblo argentino pasando trabajo. O la gente de Uruguay que vienen de un proceso de un golpe de estado. Perdón, de Paraguay y Uruguay que uno no entiende al presidente de Uruguay. Y no lo entiende porque Venezuela nunca le ha hecho nada malo a Uruguay. Nunca le ha hecho nada malo. Y aquí en Venezuela nosotros exigimos que se respete al gobierno bolivariano y que se respete la soberanía de nuestro pueblo. Decidieron ellos ahí en Mercosur que Venezuela tiene que irse a Mercosur suspendida. ¡Qué asco! Eso no es política, ¿vale? Eso es cumplirle órdenes al imperialismo norteamericano. Eso es arrastrarse al imperialismo, ante el imperialismo norteamericano. Eso es ser subordinado a la bota imperial verdaderamente. Nosotros afortunadamente hemos demostrado con el comandante Chávez y con nuestro hermano Nicolás dignidad, dignidad para levantar nuestra voz cuando nadie quiere levantar su voz. Dignidad para decir las cosas donde tengamos que decirlas. Porque no somos empleados de la embajada norteamericana. No le debemos ni un centavo a la embajada norteamericana. No recibimos instrucciones de la embajada norteamericana. Y hace falta... Ustedes saben que cuando nosotros vinimos para acá era... Hace dos años sería. Dos años, sí, en los doscientos años. La derecha vino para acá para hacer turismo, pues. Para hacer turismo. Pero de sentir este tipo de actos. De recordar las fechas de la patria, ¿no? No, eso no hace falta. Eso no es... No rinde beneficios políticos. Nosotros en verdad a lo mejor somos unos tontos. Pero nosotros nos llenamos de fuerza y del espíritu de Pedro Sarasa. Y nos llenamos del espíritu de las mujeres y hombres que lucharon aquí en estas tierras. Y eso nos da fuerza, señores de la amargura, para seguir luchando. Y para enfrentarlos ustedes en el terreno que ustedes quieran. Ojalá, ojalá surgiera de ustedes alguien con el liderazgo de Bobes. No lo tienen. Son unos bobos, será. No tienen alguien con el liderazgo de Bobes que dé la cara, que afronte y que asuma la responsabilidad. Pero tengan la seguridad, señores, de la amargura. En caso negado que surja un Bobes, le aseguro que saldrán millones de Pedro Sarasa dispuestos a darle la batalla donde ustedes quieran. Dispuestos a darle la batalla donde ustedes quieran. Mujeres y hombres de esta patria. Que han sabido luchar. Y hoy nosotros seguimos en esa batalla. En esa batalla de Urica. En esa batalla de Carabobo. Porque al final la tarea es la misma, es la independencia. La hemos conquistado a medias. Y ellos no la aceptan y van a seguir peleando porque no haya independencia. Ellos van a seguir conspirando contra la patria. Hoy nosotros estamos obligados, así como lo hizo Pedro Sarasa hace 202 años, acabar con la bobera. Que se acabe la bobera hoy en el 2016 aquí. Que seamos nosotros capaces de acabar la bobera para que Venezuela sea un país libre, soberano, independiente para todos los niños y niñas de esta patria. Para que aquí haya futuro y haya paz. Nos amenaza y nos sigue amenazando la derecha. Y nos insulta todos los días, nos dan un plazo. Ahora el plazo es hasta mañana. Hasta mañana. Aprovechen hoy de hacer de todo. Porque hasta mañana tenemos nosotros plazo con ellos. Hasta mañana. 6 de diciembre. Porque andan diciendo que el gobierno y que va a quitar internet. Que va a quitar. No, vale. Nosotros no somos así. Esos son ustedes que son así. Nosotros siempre vamos de frente. Siempre vamos en combate claro, transparente. Y vamos en combate claro y transparente porque tenemos la razón. Tenemos la razón de lo que estamos haciendo. Entonces mañana supuestamente corresponde una instancia de la mesa de diálogo. Una instancia que ya la derecha ha anunciado que si mañana no se han cumplido sus exigencias de papi y mami. Ellos no se van a sentar. Nosotros no nos vamos a levantar. Porque nosotros estamos allí defendiendo la verdad. Nuestra verdad. La verdad de un pueblo. De un pueblo de verdad. No de un pueblo ese que ellos inventan. Y ellos probablemente, probablemente a estas alturas, a esta hora, una y tres minutos, ya han decidido que no se van a sentar. Y desde aquí nosotros, porque andan hablando que el Vaticano, que el Papa mandó una carta. El Papa no ha mandado ninguna carta. Para que lo sepan. Quien mandó una carta fue el señor Prieto Parolín. Falta de respeto. Irresponsable. Creer que desde el Vaticano van a tutelar a Venezuela. No señor Parolín, usted está equivocado. Cuando nosotros decimos que somos libres, que somos soberanos, es porque somos libres y soberanos absolutamente. Y no aceptamos tutelaje de nadie. De nadie. De nadie. Asumiendo las posiciones de la derecha venezolana. Ese no es el Vaticano, es el señor Prieto Parolín. Que fue enuncio aquí en Venezuela. Y tenía reuniones frecuentes. Reuniones frecuentes con la derecha venezolana. Ahora exige que se reconozca la Asamblea Nacional. Nosotros exigimos que la Asamblea Nacional reconozca al Tribunal Supremo de Justicia y cese el desacato sobre las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. No basta decir, están desincorporados los diputados. No. No, no, no. Eso no es así. Eso no es así. Porque eso es una actitud tramposa. Es una actitud adeco, copellana, tramposa. Y sus derivados. No, vamos a mandar una cartica y listo. No. Esos señores y señoras fueron juramentados ante la plenaria de la Asamblea. La Junta Directiva de la Asamblea los juramentó. ¿Qué es lo que opera? ¿Qué es lo que debe hacerse ahí? Esa misma Junta Directiva en plenaria, en plenaria, debe anular absolutamente el acto de juramentación de esos diputados. En plenaria la Junta Directiva. No es un papelito. Porque yo les voy a poner un mal ejemplo. Yo soy diputado. Actualmente. Yo puedo decir que estoy desincorporado de la Asamblea porque yo no voy a la Asamblea. Va mi suplente. El hermano Uribe Guevara. Camarada. Pero yo he dejado de ser diputado. No. Eso es lo que quieren hacer ellos. Están desincorporados pero siguen siendo diputados. No, compadre. Asuman su responsabilidad. Nosotros no liberamos personas detenidas porque eso no nos corresponde a nosotros. Eso le corresponde a los tribunales de este país. No son presos de nosotros. No son presos del gobierno. Le corresponde a los tribunales. ¿Y qué vamos nosotros a hacer? A liberar a alguien que planificó la muerte de 43 personas y pasándole por encima al resto de los poderes. ¿Con qué cara nosotros vamos a ver a los familiares de las víctimas de esas 43 personas? ¿Qué les vamos a decir? No. Porque los niños de papi y mami quieren comerse sus hallacas en la casa. Y quieren ir para Disneylandia y no sé qué cosa en diciembre y necesitamos sacarlos. No vale, no, no puede ser así. No, no, no. Seamos total y absolutamente irreductibles en nuestra posición revolucionaria. Que no sean capaces ellos de encontrar fisuras. Pero no es así que vamos a conseguir la paz de este país. No es perdonando o haciendo cambalaches por asesinos que nosotros vamos a conseguir la paz de este país. La paz de este país se conseguirá con justicia plena. Cuando haya justicia aquí habrá paz, si no, no va a haber paz. No va a haber paz. Porque si por ellos fueran, si por ellos fueran, nosotros seríamos culpables de todo. De todo. Yo tendría, qué sé yo, como 50 cadenas perpetuas, pues. Por lo menos. Dios me cuide. Pero si por ellos fuese, sería así. Ellos son jueces, fiscales, testigos, jurados y son los que ponen la condena, no ponen la condena. A nosotros. Cuando ellos cometen sus delitos, son perseguidos políticos, pobrecito. Pobrecito. Es total y absolutamente inaceptable la posición de la derecha venezolana. Si se quieren levantar de la mesa de diálogo, háganlo. Háganlo. Ese es el problema de ustedes. Nosotros nos vamos a quedar sentaditos ahí. El Vaticano no es ningún intermediario. El Vaticano no es ningún mediador. El Vaticano está ahí como invitado, un facilitador. No tiene ningún derecho a veto, ni a hacer propuestas, ni a tratar de inclinar hacia el sector A o B, su posición. Debería ser total y absolutamente objetivo. Oye, Prieto Parolín. Él estuvo aquí, pasó como dos años militando con la escualidez. No nos extraña para nada la actitud de él. Era un militante. Iba a las reuniones de la derecha venezolana aquí, ese señor. Cuando fue anuncio. No nos podemos esperar otra cosa. De su posición, de odio hacia este país. No sé por qué nos odia, señor Prieto Parolín. Aquí hay católicos también en este país que son chavistas. Entiéndalo. Entiéndalo. No todos los católicos son escuálidos. Por favor, levanten la mano los católicos, las católicas que están aquí. Métanla a la cámara ahí, por favor. Mira, metanla a la cámara a la gente, por favor. Que se vean. La cámara, las manos. Las manos arriba, mire. Prieto Parolín. Toda esta gente es católica. Y es chavista, además, ¿ves? Y es revolucionaria. No se burle de ellos. Respete. Respete que nosotros no nos metemos allá en el Vaticano. Las cosas internas que pasan allá. No nos metemos con los padres acusados de pedofilia. Son ustedes los que tienen que arreglar eso. No, 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 no. No se metan en los asuntos internos de los venezolanos. Que los venezolanos arreglamos nuestros asuntos internos. Respeten. Para que los respeten. Si ustedes no nos respetan, nosotros exigimos respeto y vamos a lograr que nos respeten. Porque nuestra voz se va a escuchar donde tenga que escucharse, con la fuerza que debe escucharse. No podemos permitirlo. ¿Qué vergüenza sentiría un Pedro Sarasa con venezolanos guavineando en estas situaciones? ¿Qué vergüenza sentiría hasta un mismo José Tomás Bóvez con la actitud de esa derecha? Bóvez estaba decidido a ser el amo de Venezuela, el caudillo. Y nosotros estábamos decididos a ser libres. Hoy, ¿qué pena le daría a Pedro Sarasa que uno de nosotros esté dudando en defender la patria? ¿Qué pena le daría? ¿Qué pena le daría a Pedro Sarasa? Nosotros tenemos una obligación en este momento, hermanos y hermanas. Un compromiso. Si nosotros no lo hacemos ahorita, le estaremos obligando a nuestros hijos, a nuestros nietos, que lo hagan ellos. Que nosotros dejáramos a nuestros nietos y a nuestros hijos hacer la batalla y dar la pelea que debemos dar nosotros en este momento. Es ahora que tenemos que hacerlo. ¿Qué importa? Ya nosotros vivimos, hemos vivido bastante, muchísimos hemos vivido en la guerra de independencia para que pasara a llegar alguien a los 60 años. Eso era como se llama un, casi que un récord. Muy pocos había que llegaban a los 60 años. Y entregaron su vida a muchos jovencitos. Anzuategui, ¿cuántos años vivió? 29 años apenas. No llegó a cumplir 30 años. Anzuategui, ¿cuál es grande fue Anzuategui apenas con 29 años? Todo lo que hizo. Nos toques a nosotros ahora, ¿ves? Para que nuestros hijos y nuestros nietos no sean los Anzuategui dentro de 30 o 40 años. A nosotros nos toca ser los Pedro Sarasa ahorita y estamos obligados a acabar con la bobera. Estamos obligados a acabar con la bobera. Nuestro apoyo total y absoluto al presidente Nicolás Maduro. A los compañeros Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Elías Agua, Roy Charlton que están en la mesa de diálogo. Tienen ustedes la voz y la palabra del pueblo de Venezuela, del pueblo libre de este país, del pueblo que no acepta intromisiones e injerencias, que no acepta faltas de respeto. Tienen ustedes la confianza de este pueblo. Tienen ustedes el respeto de este pueblo. Y nosotros estamos seguros porque nos consta. No necesitamos pruebas de ningún tipo. Porque conocemos a estos compañeros del esfuerzo que están haciendo ahí, de lo que tienen que soportar. Yo me imagino que ellos tienen que llegar a esas reuniones con 5 o 6 alcacerse de por medio. ¿Verdad? Digestivo. Y unos ustedes moringas aguantados ahí. Para soportar a esta gente que entre ellos viven peleando. Entre ellos viven peleando porque que ayer se hayan ido estas señoras para allá para el Vaticano encadenarse. Es el fracaso de ellos en el diálogo. Es el fracaso de ellos en el diálogo, no el nuestro. No el nuestro. Yo me ofrezco, así como lo dije en el programa, me ofrezco voluntario a ser lo que ustedes quieran. Intermediario, facilitador, mediador en el diálogo de la derecha. Yo lo siento a toditos los que se quieran sentar. A DECO, COPEllano, Primero Justicia, Voluntad Popular. A todos los escuarios los sentamos en una sola mesa. Para que se pongan de acuerdo, ¿vale? Porque ustedes le están haciendo daño a este país. Por su pelea y sus guerras internas que solo tienen que ver a ver quién cabecea más. A ver quién queda de candidato presidencial de ellos. Porque ellos juran, juran, juraban primero que Nicolás se iba en el 2016. No se va. Ya estamos, oye, cinco, ¿verdad? Cinco, ¿verdad, Ramón Alú? Cinco, cinco, cinco de diciembre, cinco de enero. De enero. Eso no lo puedes alargar para nada. No lo puedes alargar. Eso está ahí. Eso es inexorable. El tiempo es total y absolutamente inexorable. O sea, ya tú puedes decir 30, 29, 28, 27. Y si además sacas de eso los días que los diputados de la derecha se van ahí de vacaciones, que ya están saliendo algunos de vacaciones, te quedan menos. Son tan irresponsables, ellos son tan irresponsables, que tenían una obligación de nombrar a los rectores del CNE. Claro, ellos estaban en desacato de esa Asamblea Nacional y todos los actos eran nulos. Pero, ¿por qué, si tenían que nombrar a los rectores del CNE, no hicieron lo posible legalmente para nombrarlo? Entonces, ¿cómo nos van a reclamar a nosotros que los diputados y diputadas del Bloque de la Patria reclamaron ante el TCJ el vacío constitucional? Es el término vacío, la omisión constitucional, la omisión, gracias, hermano, la omisión constitucional de la Asamblea, porque era hasta ayer que tenían chance de nombrar a los rectores. Nos van a reclamar a nosotros por culpa de su inactitud. ¿Y saben por qué no los han nombrado en verdad? Porque no se han puesto de acuerdo ellos a ver a quién es que van a proponer entre ellos. Si es un ADECO, si es un COPEYANO, si no hay Primera Justicia, si es un militante de ellos, pues, no nos echen la culpa a nosotros. Nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde. Vamos a levantar nuestras banderas. Cada vez que nos dejen el rabo afuera, se los vamos a quemar. Tengan la certeza que va a ser así. Cada vez... Que ustedes dejen el rabo que se les vea, le vamos a meter candela. Para que estén muy claros. No le vamos a permitir ni uno solo. No, no podemos. Les hemos permitido muchas. Muchas. No hemos puesto la otra mejilla una vez, la hemos puesto infinidad de veces. Ya basta, ¿verdad? Ya basta de eso, ¿vale? Hay un pueblo que está cansado. Porque ellos, tú sabes que ellos dicen, el pueblo de Venezuela quiere que Nicolás se vaya. Dicen ellos, esto que está aquí es pueblo. Levanten la mano del pueblo aquí para ver. ¿Ustedes quieren que Nicolás se vaya? ¿Y por qué pueblo hablan ellos entonces? Porque nosotros somos pueblo. Entonces, ¿cómo es que ellos se van a asumir que son la representación del pueblo? Si es por eso, yo quiero que esa asamblea se acabe de una vez. Esta parte del pueblo quiere que esa asamblea se acabe, ¿verdad? Que renuncien todos, ¿verdad? Yo quiero. ¿Te das cuenta que se trata? Se trata de un conflicto entre sectores. Se trata de un conflicto entre sectores. Y los conflictos entre sectores, en democracia, se resuelven votando. Pero no cuando les da la gana a los burguesitos, sino cuando está establecido. Porque aquí no se trata de miedo. Aquí no se trata de miedo. Si ellos hubiesen cumplido con los requisitos establecidos en la Constitución y la ley para hacer el referéndum, nosotros teníamos que ir al referéndum. Pero no le vamos a dejar pasar ninguna. Aquí no hay elección de gobernadores este año por culpa de la derecha. Era lo que tocaba, era de gobernadores este año. Por culpa de la derecha. ¿Por qué? Porque el CNE tiene que asumir una solicitud que ellos estaban haciendo de un referéndum. O hacían el referéndum o hacían las elecciones de gobernador. Y al paso que vamos, al paso que vamos, señores de la derecha, si ustedes no se ponen de acuerdo. Ya sabemos que en 2016, referéndum no hay, Nicolás se queda. Feliz año 31 de diciembre y aquí está Nicolás de presidente. El año que viene va a ser peor para ustedes. Mucho peor para ustedes va a ser, señores de la derecha. Mucho peor. Porque sus ambiciones serán mayores. Las agallas se le abrirán al que no se le ha abierto en este momento. Se caerán entre ustedes a cuchillazo limpio. Nosotros estamos obligados los chavistas a estar unidos. Unidos, agarrados, hermanados en esta batalla. Que nadie, que nadie. Miren, y los pueblos son así. Los pueblos le pasan por encima a quienes se convierten en obstáculos. Los pueblos, el pueblo sabe la magnitud de la batalla que estamos dando en este momento. En este momento el pueblo sabe de qué tamaño es esa batalla. La burguesía no. La burguesía no. Esto es que la burguesía vive de cuánto llevó el dólar, cómo se llama, Dollar Today. En eso viven ellos. En eso viven ellos. Y nosotros se lo repetimos de aquí. Si usted, señor opositor. No le voy a decir amargado ni escuálido, opositor. Que no quiere a Nicolás y no nos quiere a ninguno de nosotros. Está bien. Eso es válido. No quiere a Chávez. Eso es válido. En este país eso es válido. Si usted hace un mes tenía 50 millones de bolívares, usted tenía 50 mil dólares. Según el cambio ese especulativo que anda por ahí, ¿verdad? Hace un mes. Gracias a la oposición venezolana, que son los dueños de Dollar Today, hoy usted solo tiene 10 mil dólares. En este momento. Es lo que usted tiene en este momento. Gracias a Dollar Today, gracias a la oposición. No le eche la culpa al gobierno. Eche la culpa a la oposición venezolana. ¿Por qué? Porque este gobierno seguirá trayendo comida para entregarle al pueblo, no a Dollar Especulativo, a Dollar Today. Este gobierno seguirá construyendo viviendas. Este gobierno seguirá dando educación. Con todos los problemas que tenemos, pero ahí va. Ahí va, ahí va, pues. Ahí va. Entonces no nos eche la culpa a nosotros. Eche la culpa a esa derecha, que esas son las peleas que ellos quieren llevarle a todo el país y a toda la patria. Hoy nosotros de verdad debemos sentirnos orgullosos de saber la magnitud de esta batalla. De mantenernos unidos en esta batalla. La necesidad, voy a decir una redundancia, la necesidad total y absolutamente necesaria de estar unidos. De estar unidos, de verdad. Y yo decía esto de lo que el pueblo le pasa por encima. Porque el pueblo va olvidando a los guabinosos y a las guabinosas. Y los mete para allá, para la esquina, al rincón del olvido. Y la gente comienza a decir, otra vez, Juancito, Pedrito con lo mismo. Qué raro. O María. Perdónenme los Juancitos, los Pedritos y las María. Voy a decir Diosdado, pues. Otra vez, haciendo lo mismo, tal institución. Ya es raro la cosa, ve. Otra vez, la misma institución. La gente termina convenciendo que eso no es raro. Que ya es una actitud de traición. Que ya es una actitud de guabineo. Y el pueblo los va apartando. Yo se los estoy diciendo desde Urica. Hoy, 5 de diciembre, 45 meses a partir del comandante. Reflexionen. ¿Dónde van a estar ustedes? ¿Del lado de Bobas o del lado de Pedro Sarasa? No, no, estamos claros. Estoy diciendo los guabinosos. Señores guabinosos, señoras guabinosas. Reflexionen. ¿De qué lado va a estar usted? ¿Del lado de Pedro Sarasa o del lado de José Tamás Bobas? Usted, usted, que representa a veces más de lo que usted como persona es. Porque tiene una responsabilidad. Yo, por ejemplo, o un diputado. Cuando uno era presidente de la asamblea, uno era presidente de la asamblea, pero uno era diputado. Pero en el fondo, uno seguía siendo Dios dado cabello. Usted, tenía una responsabilidad. Asumamos eso con toda la fuerza y la conciencia que requiere el momento. Los enemigos de la patria no dudarían ni un momento, ni un instante, en pasar por las armas, así como hacía Bobas, a todos nosotros. Y yo no me voy a meter yo, porque yo aparezco en todas esas listas. No me voy a meter, yo los voy a meter a ustedes, pues. Yo los voy a meter a ustedes. Aquí lo vimos nosotros un 11 de abril. Como se volvieron locos y locas en un ratico. Y asaltaron embajadas y persiguieron a gobernadores, a diputados. Y asesinaron a un poco gente. Nosotros sabemos que eso va a ocurrir. No nos olvidemos de eso, esa historia es muy cercana, muy reciente. Por eso la conciencia de lo que vamos a hacer. Por eso la conciencia de que este proceso debemos nosotros sostenerlo hasta con nuestra vida de ser necesario. Con nuestra vida de ser necesario. Uno piensa, uno en la soledad del comando, ¿no? En la soledad del comando que ya uno va a cierta edad. Uno voltea y ve la camada de jóvenes, muchachos y muchachas de la juventud del partido y del gran pueblo patriótico. Y uno dice, el comandante Chávez no haró en el mar. Me siento, uno se siente, ¿verdad? Satisfecho. Que ese mensaje haya calado en nuestro pueblo. Cuando esos niños, esas niñas son capaces de sentir lo que sintió aquí Pedro Sarasa. Cuando los niños y las niñas son capaces de sentir el amor por esta patria. No los defraudemos a ellos. No defraudemos a Hugo Chávez. No defraudemos a Bolívar. No defraudemos a Pedro Sarasa. Nos quedan batallas por delante. Batallas todos los días. Vamos a tener batallas. Y nos toca a nosotros hoy asumir esa bandera para que el 2017, 2018 y los que vienen sean años de victoria y consolidación de la revolución bolivariana. Sean años de sentir verdaderamente que llegó la revolución bolivariana para quedarse en el corazón de los venezolanos y las venezolanas. Hoy, por ejemplo, como parte del aniversario de esta batalla, vamos a inaugurar un puesto de la Guardia allá en la entrada, de la Guardia Nacional. Se han estado entregando unas ambulancias, ambulancias, que le habían pedido cuando fuimos aquí a Mundo Nuevo. Pero, PDVSA nos ha ayudado ahí, al gobernador. Pero es un trabajo diario. Pero ¿cuántos pueblos como Urica hay? Todos. Todos los pueblos. Todos los pueblos de Venezuela. Sintamos que cada uno de esos pueblos nacieron para hacer historia. Y los que están cargados de historia como Urica, les corresponde dar el ejemplo con más fuerza. A lo mejor ellos vienen mañana para acá. Hacer sus actos políticos aquí en Urica. A lo mejor. A lo mejor vienen. ¿Se acordarán de la batalla de Urica? No. No se van a acordar. Ellos se van a acordar de pedir el voto a la gente de Urica. Vamos a jurarnos. Y a jurar, si ustedes me permiten aquí. Porque a mí me gustan los juramentos porque es un compromiso. Más allá de Dios y las cosas, el compromiso del hombre y la mujer con su palabra. Sostén con tu palabra el corazón del hombre para que no se caiga, del pueblo, para que no se caiga. Dice Alí Primera. Echa tu palabra contra quien sea. Pero dila ya y sosténla. Dila de una vez. Y asumámosla. Asumámosla. Vamos, si ustedes me permiten, aquí en estos 202 años. Pase esa lanza para acá, ¿para qué? ¿Para qué esa lanza? O nos ponemos allá. Vamos, nos ponemos allá. Juremos. Aquí está la lanza de Pedro Sarasa. Juremos aquí en Urica. Bien, ahí tenemos directamente al primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello.